Este es. Oh, I thought dead people smelled bad. Okay. Oh, I thought dead people were dead. Oh, I thought dead people were dead. Oh, I thought dead people were dead. Okay. Oh, my God. 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 Hmm. Vale, voy a ir un momento al daño. Arra, puelvo. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú 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 Azto A ver Está claro Que la gorda Es la gorda que hemos visto Pero no ¿Esa cuento de qué? ¿Esta no es la hora de ser pico, tío morón? Usa su reserva, vale. No es pandas. No es pandas. No es pandas. Me dan ganas, eh. No es pandas. 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 Está bien Está muy bien O sea, no he tenido ningún problema Acostumbrado a La puta mierda que está saliendo últimamente En PC estoy hablando Está muy bien O sea, cero fallos Vale, ha montado una pista de aterrizaje Justo al lado de la entrada O sea, aquí Bueno, a ver Pista de aterrizaje, pista de aterrizaje Pues Si lo queréis llamar así Pues ya te digo, tío Mola un montón Hostia Lo único que me pasa Pues lo de siempre Que no me hago controles de PC Tengo unas ganas De pillarme una consola No hay dificultad No hay dificultad O sea, había dificultad ¿Alguien se acuerda Si lo jugamos Sí, hombre Voy a comprarme yo el Ah, había dificultad No me acuerdo si había dificultad ¿Es posible que hubiese dificultad? No me acuerdo Ah, ese no es mi puto problema El problema El problema con el PC Son siete factores ¿Vale? Factor número uno Los ports Son una puta mierda En el 80% de los casos Factor número dos Los putos driver Hoy es Por la mañana He actualizado todo Y a la hora Y se conoce que a las tres Hubo otra actualización Y se fue a la mierda el directo Factor número tres El tema Juegos A veces OBE se lo va a pillar A veces no A veces De repente va a dejar de funcionar una cosa A veces De repente va a dejar de funcionar la otra Cuarto No tengo tanto control Porque Luego te puedes comprar otra pantalla Bueno, sí Pero Quiero decir Si tengo que pillarme La gráfica La pantalla Que si luego Pillar no sé qué Para que se vea mejor Que si luego hacer Escúchame Que para pijoterías No voy yo Y En efecto El mando Es una cosa importante Para mí Y que Que no tenga que estar Todo el rato Conectado el mando O Tener una latencia De cojones Es bastante importante Para mí Para streamear Es lo mejor De hecho O sea No voy yo 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 Porque lo tienes todo a la mano. Vale. Ok. Yeah, I see what this is at. A tomar por culo. Pero es eso, o sea, para streamear, lo mejor sería el PC, pero por mi... Pues, ¿qué hora es? Llevaremos 11 y media, más o menos. Necesito algo grasiento, desagradable y sobre todo rápido. Carne de origen totalmente desconocido. A ver, este juego, para que te hagas la idea, es lo que Dead Island quiso ser en un principio. Pero no pudo ser nunca, ¿vale? Dead Island era un juego que intentaba no tomarse en serio y se terminó tomando tan en serio que... Pues bueno, quieras o no, hay según qué cosas en Dead Island 1 que te quedas un poco como... Ok. Aquí es como si Dead Island 1 se metiese un aproximado de 5 rayas, ¿vale? Se metiese Speed. Y después de eso dijese, voy a hacer un guión. Y aparece San B, protagonista del 1. A ver, me cuadraría que fuese el Hot Dog, ¿no? Que es para allá... Es eso de ahí. O sea, en verdad es eso, ¿eh? Y... Pero... ¡Ah! A ti no te echaba de menos en el 1. ¡Puta! A ti no te echaba de menos en el 2. Y se nota mucho que el juego pasó por momentos. Dejémoslo ahí. O sea, a mí en lo personal me está gustando mucho. Porque le sienta muy bien no tomarse en serio. O sea, le sienta muy bien no tomarse en serio. Al menos en las secundarias hay un montón de subtramas que sí que lo hacen. Bien, ¿qué fue su finalidad? Vale. A mí me gusta un crítico. O sea, para el 21. Bueno. Y el rollo RPG en este juego con cartas le sienta muy bien, por cierto. Que a mí me daba mucho miedo, tío. ¿Vas a estallar en el modo furia? No. Pero esto sí que me interesa. No. 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 Sí. No. 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 Guida. No. Non, el gobierno está deMI mustache. ¡Oh! ¡Anda appreciate about this! Así, hola Des. Pues bien, ¿tienes a usted? Uh, ¿quiénes son? Ryan, Hannah me pidió que venga a ver si estás bien. ¿Qué? Oh, esta es una palabra muy preocupada. Solo me metí en mis experimentos. Creo que tú, Rabinbaz, no te preocuparía a nadie. Sí, bien. Mira, una larga historia corta, he lootado un lanzador de granada, y creo que puedo hacer algunos granados muy geniales con las cosas de aquí. No puedo encontrar algunas cosas en mi lista de compra, pero tengo suficiente para probar el concepto. Se ve bien hasta ahora. Sabes, desde que estás aquí, podrías acompañarnos en el campo de la ciencia con la ciencia de los zombeos en la ciencia. Pero, como... no tengo la mezcla en algunos de los químicos, así que no te voy a mentir, podría ser un poco peligroso. Si no te preocupes, no te preocupes. Ok, hagamoslo. Ok, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí vamos a ir. Oh, sí. Ahora la otra facción. ¡Eastside! 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 ¡For la próxima explosión! Ok. ¡Vamos! ¡Eastside! ¡Eastside! ¡Estoy en las calles! ¡Norra ahora! ¡Norra! Esa ha sido mucho mejor. ¡Oh, mierda! ¡Estoy en un boom! Pero he aprendido un montón. Si puedas cuidar de las drogas ahí, creo que mi idea original va a funcionar. ¡Oh, mierda! ¡Oh, eso fue genial! Y eso sin encontrar todo lo que necesitas. Decidiste que tienes una lista. ¡Oh, bien! Bueno, vine aquí a buscar cuatro cosas, realmente. Ya tengo dos de ellos. Y viste los resultados. Y los resultados todavía se caen en el cielo. Una de las otras dos es... Uy, vas a pensar que soy locura, pero... Es como... ...zombie... ...uh... ...partes. Hay un zombie raro en el domingo principal, ¿viste? Y algunas de ellas tienen, como... ...un órganos extra extra en ellos, y esos... Sí, soy algo de experto en eso. ¿Estás? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Nos tenemos que compartir noticias después! Ok, también estaba buscando algo de la madre de Satan. Parece que un álbum de whisky de Dios. ¿La madre de Satan? A.K.A. T.A.T.P. Triacetone triperoxide. ¿Puedes ir a través de los documentos de Cuadrpmaster, donde está instalado, mientras sigo en el domingo principal? Ok, voy a ver. ¡Nos vemos en el domingo! T.A.T.P. 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 O sea, está aquí, sí o sí o qué? Hola Pues... Bueno, a ver Voy a ratos O sea Tranquilo Eso sí Pero tengo mis momentos Tengo mis momentos ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas? ¡Ah! ¡Ah, bueno! Vamos a gritar ¿Vas a gritar a quien yo te digo? ¡No! ¡No! ¡Eso es increíble! 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 ¡Eso es lo que necesito! ¡Electrified! ¡Sick up! ¡Yo! ¡Who ordered the Stolebox Badass for here? ¡Because your order is hot and ready! ¡Ahhh! ¡Ahí no! ¡Oh no! ¡Ohh no! ¡Eso bad thing ain't getting up from that! ¡No, Sir!